Aumenta aún más la tensión entre Washington y Corea del Norte. Hace apenas una hora Trump dijo que si Kim Jong-un le hace algo a la isla de Guam, se arrepentirá y rápido. También tú sabes que se supo que un comité de estrategas políticos ha estado trabajando durante meses, dicen, tras bastidores para calmar los ánimos. Con nosotros en el estudio, René Pedrosa. Y mira, Juan Manuel, Yvette y Trump han reiterado una y otra vez que absolutamente todas las opciones están sobre la mesa. No solamente eso, Cao, quiero agregar algo. Ese comité o think tank, como se dice en inglés, ha estado en lugar desde que Trump asumió la presidencia, pero asumió un rol más importante durante las últimas semanas. Mientras la rama naval del ejército estadounidense continúa llevando a cabo maniobras militares en la base aérea Anderson Air en la isla Guam, El presidente Donald Trump incrementó las tensiones aún más al enviar un nuevo tuit esta mañana. Dice, las soluciones militares ya están en su lugar, están en posición y cargadas por si acaso Corea del Norte actúa de manera imprudente. Esperemos que Kim Jong-un pueda encontrar una vía alterna. Quiere decir que todo el mundo está listo para moverse para los puestos de combate y que está todo el mundo a ley de un llamado en menos de 24 horas a armar sus vehículos en el caso de las tropas que están en el terreno. Quiere decir que hay aviso total para el Pacífico, para la fuerza aérea y para la gente en Corea del Sur. La escalada de tensión entre Washington y Pyongyang luce no detenerse desde que el dictador norcoreano amenazó de un inminente ataque a las bases de la isla Guam en el Pacífico. Nos sentimos seguros aquí en estos momentos. Eso es lo que hacen la presencia de nuestros bombarderos. Les envían un fuerte mensaje a nuestros aliados y le da pausa a nuestros adversarios. Por ahora no hay una amenaza inminente. Tanto Japón como Corea del Sur, ambos aliados de Estados Unidos, han prometido una contundente reacción si Corea del Norte continúa con su plan. Todos hemos acordado trabajar con transparencia para asegurar la seguridad de la ciudadanía de nuestras naciones. Por ahora el presidente Trump se ha negado a decir si los Estados Unidos están considerando un ataque militar preventivo. Mientras analistas militares apuntan a que es raro que Pyongyang informe de un plan tan preciso de una acción militar. Eso puede que como se llama en inglés es un bluff, o sea que es una cortina de humo, pero demuestra el interés que quiere mantener en jaque, o sea traer a la mesa a los Estados Unidos. Pero eso no lo va a lograr bajo una administración del presidente Trump. Igual hoy día se supo que un comité estratega o un think tank, como se conoce en inglés, ha estado trabajando durante meses tras bastidores para bajar la tensión entre ambos países. Por su parte se dice que el ejército norcoreano tendría listo su plan para mediados de agosto y luego esperarían por las órdenes del dictador Kim Jong-un. Les informó René Pedrosa. Iber, adelante. Iber, adelante.